¡Papá! ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, Tui. ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer. Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos. ¡Plántalos en tu jardín! ¡Una sorpresa te llevarás! Y así nada más. Un tallo creció tan alto que el cielo tocó. ¡Guau! FIFA y Fufón. El tallo creció y el sol tocó. FIFA, Fidelito. ¡Voy a escalar! ¡Quiero diversión! FIFA y Fufón. Entonces Jack hasta lo alto trepó y a un castillo en el cielo llegó. Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante. Estaba hambriento, era aterrador. Cuando éste lo miró, quiso desayunar. ¡Oh! Y eso no estaba en el plan. Fifa, Fufón. ¿Qué tengo aquí? ¡Jom, jom, jom! Fifa, Fidelito. ¡Voy a comerte! ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja. Cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar. ¡Pon huevos de oro, tonta gallina! ¡No me digas que no hay más! A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió FI-FA-FO-FIMA, el trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FIDELITO, ¿Dónde está mi desayuno? ¡JOM, JOM, JOM! El gigante se puso a dormir y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA, de ese gigante Jack escapó FI-FA-FIDELITO, la gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar ¡Sólo escucha! ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr Jack era muy famoso, todos querían hablar con él FI-FA-FO-FIMA, Jack es un héroe, a su madre salgó FI-FA-FIDELITO, pastel y leche para todos ¡JOM, JOM, JOM! Hora de cuento Hagamos la historia de la Caperucita Roja Yo seré Caperucita Roja Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no, oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraños ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡No, no, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no, oh, no, oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa del abuelo entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no, oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡Oh, quién es! Soy yo, abuela ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, vas, hijita! ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh, no, oh, no, oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡Yo, a mi mamá! Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Viva! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo 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 Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Tui Tui Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Tui Espera un poco Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Guau! ¡Hay tanto que recordar! ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí! 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 ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A lavar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así ¡Eso fue divertido, no crees! ¡Dimenteado!